Se dio a conocer, como él lo menciona, el expresidente Calderón, porque esas armas se usaron para cometer homicidios en México. Incluso con una de esas armas se le quitó la vida a un funcionario estadounidense en México. Estamos ante un caso delicadísimo, porque se está reconociendo que hubo una intromisión ilegal, violatoria de nuestra soberanía por un gobierno extranjero, en el caso de que no existiera o existiese cooperación. Entonces, si ya sabemos esto de parte del expresidente, pues vamos a mandar una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos. Bueno, siguiendo esta instrucción, lo que haríamos es elaborar una nota diplomática que presentaríamos hoy mismo al gobierno de los Estados Unidos para que se comparta al gobierno de México y, por supuesto, a la opinión pública en nuestro país el conjunto de las averiguaciones e investigaciones que en su tiempo se realizaron respecto a este operativo, las conclusiones a las que se llegaron por parte de la administración, para que podamos someterlo a un nuevo análisis y se pueda informar tanto a las instancias legales en México como a la opinión pública. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!